El día de ayer en la Ciudad de México, el Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación del Estado de Guanajuato tuvo una participación muy destacada. Seguimos insistiendo en que se tenga que hacer una verdadera abrogación de la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto y que no sea sólo una simulación como se hizo en la Cámara de Diputados. Nosotros seguimos insistiendo en que las promesas que hizo Obrador en campaña no se están cumpliendo. El hecho de que haya dicho que de la reforma educativa de Peña Nieto no iba a quedar ni una coma, vemos que no es así.